A ver Mari, dígales usted a todas las flojas del Face y también los flojos, ¿cómo se echan tortillas? A ver, a ver, a ver, muéstrenos ahí en ese metate. Oiga, pero yo veo que esta masa es de otro color. ¿Cómo le llaman a este maíz? Guarote. Guarote. ¿Cómo? Guarote. Ah. Sí, pero... A ver, déchame una tortilla a mí calientita. Fíjense bien, fíjense, fíjense. Con sus... Se hace el testal. Y a mano, a mano, a mano, a mano. Ahí está, ahí está. Mari sí sabe echar tortillas. Ahí. Oiga, prepárami una quesadilla a mí con flor de calabaza y quesito, por favor. Mari, ¿y desde cuándo haces hacer tortillas? ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? Guau, desde chiquilla. Ya vieron, desde niña aprendió Mari a hacer tortillas. ¿Esa es la mía, Mari? Con flor de calabaza y quesillo. A cuánto, Dani? ¿A doce? A doce, ahoritaungí. preventing. To gráfico. Aquí en Paracho, capital mundial de la guitarra. Gracias.